Hola corazones de éxitos y bendiciones para todos. Las situaciones más hilarantes pasan muy a menudo en nuestro entorno y creo que todos vivimos un momento divertido que quisiéramos recordarlo, pero quizás en ese instante no pudimos grabarlo. Es por eso que hoy te traigo esta compilación de locos y divertidos momentos captados por las cámaras. Déjame tu comentario y estaré gustosa de responderte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besos a montones. Para todos aquellos que han sufrido un golpe en los bajos saben de lo que este skater se libró. Todos quieren tener la mejor toma pero a veces los camarógrafos sufren las consecuencias. Y seguro que al ver este video viste todo menos que la pobre chica se dobló el tobillo al caer. Cuéntame en comentarios qué harías si tu pareja te hace este tipo de bromas. No, 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 no. Ese es un verdadero hombre. Quería practicar un poco de acrobacia, pero eligió una cuerda que no era la adecuada. Cuando quieres hacer algo en lo que no eres bueno, procura no intentarlo frente a tus amigos. Imagínate el nivel de aburrimiento en esta oficina para que ella se ponga a jugar de esta manera. Si quieres hacer un nuevo truco, procura practicarlo antes de mostrárselo a tus amigos. Como cuando piensas que ya vas a terminar y sale algo que lo echa a perder todo. Si no mides tu fuerza, puedes terminar en situaciones imprevistas como esta. Esta broma es una de las más comunes, pero las reacciones de las personas son únicas. Estuvo en el momento y en el lugar equivocado y se ganó un buen golpe. Quizás la idea era hacer un fantástico clavado, pero terminó siendo lo más gracioso de la semana. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido, hasta un próximo video. ¡Gracias!